Ante la contingencia por el COVID-19 y la entrada de México en la fase 3 de la epidemia, te contamos algunas acciones que ha realizado la Administración de San Pedro Cholula para salvaguardar tu salud y bienestar. La fase 3 consiste en el aumento rápido y significativo de contagios por COVID-19. Por ello, desde hace semanas hemos reforzado las acciones preventivas y de sana distancia, lo que significa seguirán suspendidas las actividades no esenciales en el municipio hasta el 30 de mayo, por lo cual se extienden las guardias administrativas con los trabajadores del Ayuntamiento. De igual modo, ha iniciado la entrega de despensas a grupos vulnerables como personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, personal de apoyo del estacionamiento en la Plaza de la Concordia, así como artesanos, comerciantes ambulantes y a diversas agrupaciones tanto en juntas auxiliares como en la propia cabecera municipal. Todos estos apoyos están siendo entregados en la puerta de su casa para garantizar las medidas de sanidad en todo el municipio. A su vez, se están redoblando esfuerzos para lavar y sanitizar el mercado y los tianguis. Además, se instalaron lavamanos comunitarios en el mercado Cosme del Razo, en el tianguis de Xixitla y en el tianguis de Santiago para el lavado constante de manos ante esta contingencia. Por su parte, el Mercadif va a continuar abierto, procurando en todo momento la implementación de las medidas preventivas con la intención de seguir apoyando a los productores locales. De igual modo, se notificó a los establecimientos y a toda la población del decreto emitido por el Gobierno del Estado sobre la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en botella abierta. Con estas y más acciones, se apoya el cuidado de la salud y economía de San Pedro Cholula, trabajando de manera conjunta para garantizar tu bienestar. Recuerda, quédate en casa. Unidos saldremos adelante. Más unidos, más prevención.